A ver... Me da que la ticho le... le noto incluso más abrir los solares Cuidado, mira, sueldo, ¿eh? No está tan mal de castos, de largos, como un Fernando no recortamos, a ver si no he caminado mal, seguramente habrá algún día que tenga un poquito más de dolor de la atrás y se va a ir un poco más incámodo. No es como una costera de un punto, sino como... Hay veces que es más que las manos es el cuello, que tiene, igual que nosotros, dolor de cervicales y caminan con un poquito más de debilidad y propiesan algunos días más, pues venís de las dos y de cervicales, pero cuando lo veas un poco así y me avisas y le podemos incitrar o hacer algo de medicación que esté un poquito más cómodo. Vale. 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 Vale.